Bueno ahora vamos a jugar este no se puede hacer gráficos, estoy en medio, tampoco creo que pueden llegar a mucho Pero igual ahí pueden llegar a un poquito mejor Este, lo tengo en lo alto pero es que no se si sea bueno ponerlo totalmente en lo alto Vamos a ver como, no se porque, como que todo se ve bien no, pero lo demás no es la cara de este No se igual en las cinemáticas, no se ahorita tal vez hay un problema en el juego Pero lo demás como que no se Creo que por aquí le dejamos esto Pero no se seguro es que ya jugué esta parte de alguna forma Pero resulta que no se grabó, así que no por si no se olvide de esta parte de señal Entonces si, si subí este video el jueves, que supongo que lo subí el jueves porque estoy grabando el miércoles Este... No puedo hacer esto, no? Bueno, voy a hacer los equipos de aquí Porque... Son muy altos no? No se, se me hace que son muy altos Este... Ajá O hay que? Perdón Este no se para donde se hace, solo por aquí Ah, yo no creo que sea por ahí, no se porque me están dando a obsesión irme por ahí Por esos caminos No se como hacerle A ver si lo entiendo, no me acuerdo que hacer en este juego A ver, irme por acá Pero ahora no se si, aquí es justo donde... Donde guardé la vez pasada, pero pues... No, no ha pasado nada interesante Creo que si Bueno es justo aquí, pero si es para acá A ver, aquí se me deja ir A ver, aquí se me deja ir A ver, aquí se me deja ir A ver, va a salir ya, te pico en este juego A este no lo podemos hacer ni locos eh, así que no No... Ahí está No me acuerdo bien los movimientos, tiene meses Meses que me he ido Este es el sable de la preventa, pero no me compré el preventa, así que ya esta a miro, pero... Oye, lo voy a... Oye, lo voy a echar risa que estas haciendo aquí. No voy a poder contadero, o sea, si, si. No se puede... ¿Vale? Meita me por ahora. ahora llegaron a parte de abajo Hay uno, no sé cómo podemos el ganar ahí, lo voy a ganar por el momento, lo voy a ganar totalmente, pero no, 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 no. Vamos a ir, BD-1. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me hace un poco como los brazos. Disculpe si no tenia directa conexión con el video pasado, seguramente no. Tengo como 3 partidas guardadas. Vamos a estar un poco más adelante de esto. Esto está exactamente aquí. Ya avanzamos unos 5 minutos. Vamos a hacer más. Era como 1% de diferencia. Supongo que se me va por ahí. No se porque... Ah, ya estoy. Ya estoy. Vamos a quedarme por acá. No. Bueno, me hace que salga de acuerdo. Oye. Si no sale. No creo que si me acordara, pero no. No. Vamos a quedarme por acá. Vamos a quedarme por acá. Vamos a quedarme por acá. Vamos por aquí, a ver acá no. Vamos a salir. Ah, regresamos de aquí. Pero acá no, por lo tanto, no sé. Tienes que ver como el momento exacto para brincar. Me gustan los libros que dan como... No puedo quitar la vibra de las recuerdas, pero igual. Uy. Uy. Pero no me hacen daño, pero no sé por qué. Deberíamos intentar no atacarnos. A ver, me importa. No. Adiós. No puedo ir por aquí. Ah. No puedo protegerlo. No puedo protegerlo. No puedo protegerlo. ¿Qué? No sé cómo. ¿Puedes volver a subir o qué? Tiene una vez que voy a tener que volver a subir. Tiene una vez que voy a tener que volver a subir. No puedo. Tiene una vez que voy a tener que volver a subir. Pues. Tenemos poca vida. No se me da la... La Estela. Ok, ok, ok Ya hice algo Me encanta Star Wars Pero Lo único bueno que salía Está en Star Wars Y desde Star Wars También Ha sido también Este Star Wars de Clone Wars Así que Me hubiera curado Necesitando Por algo mal Mira aquí No se ve la pena Oye, ahora que O sea, nada Venía aquí por eso Ah, no Pues bueno A ver si me siento Fue en el domingo Ok Ah, bien Me encorré así No Lo puedo hacer sin querer Pero bueno Parece que lo puedo hacer Ah, sí Lo puedo hacer Ok Ay, lo reúnen Estaba en ese plástico Pero aquí No, no No, no Por lo menos El sendero Para lo menos Oye Lo estén Bien En Español T apple ほ Lo Este Eso Que Luego Ya Hay Con No Lo ται L Seguimos Seguimos Pongo que no Seguimos Seguimos A mí me caí algo Seguimos Seguimos Ahí están Caralitos para allá Perdón, 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 perdón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Está en! Perdón Pero bien raro No estamos terminados Ok, ok, probablemente habría ganado Probable Por ese caso, por si hay un jefe ¿Qué más haces? Estoy grabando, es que luego pasan cosas que no sé Como que no te ponen meses Ahí Este... Ya no Estoy raro que me saltó una parte del... No voy a saltar una parte del video porque... Ojo que... Le doy una parte... Es que llegué hasta aquí No se grabó No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me puse No, 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 no No, no, no No, 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 no... El baúl es un templo sagrado, construido por una civilización abierta conocida como la Zephyl. Meditando aquí, me dio una premonición a través de la Forza, una visión de la muerte. Me he colocado dentro de esta baúl un holocron de Jedi, contando una lista de nombres y locaciones de los niños de la Forza en toda la galaxia. Aún te encontrarás la caja interior de la baúl, pero también hay otro test. No puedo confiar este holocron a alguien que ha seguido mi camino y comprendido. Veamos los tomes escondidos de los tres sagos y aprendamos a entender los misterios de la Forza como la Zephyl. En este droid, encontrarás todo lo que necesitas para lograr este viaje. Vámonos de la Zephyl. Ahí encontrarás paz en el eye de la tormenta. El daWorld, ahorita la recuperar el 죄송ón. Me stack llegan los aloj monarchales deeses. Con la vida, me miran y acude a conocer que yo pueda población. Bien, yo en el amor. Vale ya. ¿Qué es eso? Creo que es ese color Hey. ¿Quieres conocer a algunos amigos de mis... Hay que ver este tonto. Bueno chicos. A ver que me la dejen de cuenta. No se porque. Pero voy a hacer. A ver. Voy a cambiarme de cuenta. Porque ya estoy al par con todas. Creo. Eso fue nosotros lo ha sido más. Sabe por qué. Si quería llegar a esta parte nada más. Pero. Vamos a ver. No se porque. No se porque. No se porque. Ah ya tengo las dos. Estos son los dos. Ya. Solo que se lo tengan 6%. Se lo tengan 7. Esto es mi cuenta. El Prince. Ni idea. Pero bueno. Espero que yo también tenga mis habilidades. No. 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 Eso ahí lo actually. Yo no tengo euforzos nada. ¿Has vuelto san a un momento para llegar de aquí? ¿No, dios? No te necesito, no te necesiten. Quiero estar acá. Se ve por qué hacer esto, no, me voy a quedar en eso. ¿Qué es por aquí? Mira, voy a tirar. Es que no había sido. Esa es animática y todo. Es el lugar en el que empezamos. No recuerdo dónde era también. No sé, es que estoy en torres. Ya no puedo abrir esto. Ah, voy a salir de aquí. Me llevo un punto de ahí. No, aquí no tengo un punto de 2. No sé. Me falta un punto, ¿no? Vamos a quedar en esto por un momento. A ver si me falta un punto. Debería ser mucho más rápida que el camino. Yo lo recuerdo para empezar a caer. ¿Qué no hay? ¿Qué? Te voy a dar mucho. No sé qué hay todas las ponchas, pero... Dí que ya son un poncho. No sé qué hay todas las ponchas, pero... No sé qué hay todas las ponchas. He and I have to close the door. No se que se de la puerta. He se ve bien morir. Se ponen así con los DVDs. Los aliens siempre se ponen así con los DVDs. ¿Qué haces dentro de él? A holocron de los archivos. Contiene una lista de niños de Force-sensitive. La siguiente generación de Jedi. ¡Suscríbete! Ah, Cordova, tu viejo fool. ¿Has conocido? Sí. Un tiempo hace. Yo era su apprentice. Cordova era un loner. Y el droid y el único que conocemos de Pagano. Wait a minute, wait a minute. ¿A holo-what? A holocron. It's stores information, but only accessible to Jedi. Hang on, I think I have one around here. Oma desu. I don't know how to do the plan, huh? This is Master Obi-Wan Kenobi. I regret to report that both are Jedi Order and the Republic have fallen. One Kenobi. One Kenobi. One Kenobi. One Kenobi. How come you're no longer a Jedi? I had an experience that changed my perspective. So I cut myself off from the Force. But you still want to rebuild the Order. I believe that rebuilding the Order is the best chance we have against the Empire. What do you believe? I believe I can't keep hiding from the Empire, so I don't really have a choice. Cal, as long as you're alive, you will always have a choice. Are you with us? We're in. What? Dathmir Zepho. It's your choice. How many people do? You could still find an escape for us. Where are you, ? You know what? Where are you, kid? Dathmir. pero aquí tengo tantas cosas no tengo tantas cosas, ok vamos a la otra ah, no sé si fue ay no, vamos a la otra Siguiendo cortes para la muerte, espera un minuto, quieres ir a Dathomir? ¿Puedo ir a la parte? ¿Puedo ir a Dathomir? ¿Que no, no? ¿Como es una de las que no se le iba a la? ¿No? ¿No es una de las que no se le iba a la? ¿Que no se le iba a la? ¡Era vez que se le iba a la del Señor! Todas las veces hablan, ¿no? Creo que sí tengo que hablar a las mismas. Tenía algo que... el de sleep, ¿no? Tenía el de... Tienen falta nuevos. Ah, aquí está. He tenido todo el valor a gusto. Listo. Vamos a llegar, ok. Hey, Grease, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Has nunca visto un terrarium antes? Claro, pero ¿no es que normalmente hay plantas en ellos? Bueno, yo he estado un poco ocupado llevando a ti alrededor de la galaxia. Pero, ¿sabes? Puedes pagarme con algunos árboles. Pensaba que te odiabas la naturaleza. Cuando está ahí, te lo dices. Pero cuando está detrás de una calzada calzada, es perfecta. Ok, voy a ver si puedo encontrar una. Ok, voy a ver si puedo encontrar una. Alright. Bien. Bien. Aquí está un personaje que nos queda en la fuerza. Yo lo... Lo tengo. Estoy aquí. No es que iba a... Lo tenés que me ayudaba a la persona. Quiero que no me quieras hacer. Lo voy a salir. Ya pensaba es súper mala. También pensaba que... él pensaba también que era esta. Lo fue él. Y aquí van a... ...loco. Uhhh, voy a arreglar los gráficos para el siguiente video de Star Wars. Va a pasar un tiempo para que no vuelva a grabar. Voy a tener una administración ahorita de... ...para hacer que se desnudiera. No se me recuerda. Bueno. Adiós. Adiós.